El Ministerio Ruso de Defensa señaló que Rusia apoya la propuesta de la ONU de realizar pausas humanitarias de 48 horas a los enfrentamientos en Alepo, Siria. Esto fue una respuesta a llamados del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan y Mistura, de detener el combate de manera temporal en la ciudad. Rusia señaló que la primera pausa humanitaria de este tipo será introducida la próxima semana, aunque la fecha precisa de las pausas será determinada más tarde.